Por supuesto, ya nos hablaba que es un tema multidimensional, se entrecruzan muchas cosas, la parte política, territorial, financiera, hasta histórica, cultural y tradicional, ¿no? Cómo hacia el oeste y hacia el este se dividen, nos recuerda pues esta parte inclusive de cuando Alemania estaba dividida de esa manera, ¿no? De este y oeste, más pro-soviético, más pro-occidente y bueno, pero ya nada más para cerrar este primer bloque, doctor, parte de los argumentos también que se dijeron que bueno, pues ahora sí como mal dice la frase, pues en la guerra y en el amor todo se vale, dentro de los argumentos que daba Vladimir Putin decía, bueno, es que también hay, respecto a 2014, hay grupos neofascistas o neonazis que están poniendo en riesgo a la población rusa, que si siguen avanzando, pues esto implica que este tipo de situaciones se vuelvan prolíficas, vaya, entonces él dijo, tengo que salvaguardar a las personas, bueno, a los rusos, a mis conciudadanos y con ello yo a poderles ayudar, ¿no? En un estilo como casi casi de un benefactor, sobre todo para los que justamente estaban más apegados a la parte este, ¿no? Hacia la parte soviética o en este caso a la parte rusa porque pareciese que se quiere recuperar la parte soviética. Hay parte de razón en este argumento, vaya, pueden decirnos miles o varios de ellos, este, pero si hay grupos nazis así de preponderantes que hubiesen puesto en peligro la soberanía rusa o es un argumento adicional a todo lo que ya nos ha comentado para poderse involucrar militarmente hacia el territorio de Ucrania en el caso de Rusia. Bueno, aquí hay que decir que estas declaraciones son parte de la guerra de información, ¿no? Es otro aspecto, ¿no? Y yo diría, pues parte de la desinformación.